¿Qué es la Virgen María? Para los cristianos, y de una manera muy especial para los católicos, la imagen de la Virgen ocupa, como yo diría, un lugar de privilegio dentro de la Iglesia. No solo es madre de la Iglesia, sino que además es venerada por su cercanía a Cristo. A través de ella, Cristo se encarnó por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y existen varias fiestas de la Virgen, lindas, por supuesto el nacimiento de la Virgen, es uno de esos momentos fundamentales. Y existe esto que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? O sea, cuando María es engendrada en el seno de su madre, no sabemos cuál es el nombre de sus padres. Pero por los evangelios que no son, diríamos, reconocidos canónicamente, se llaman apócrifos, pero que son importantes porque son antiguos y marcan una tradición, se los suele llamar a los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana. Ana sería la madre. Cuando María es engendrada por Joaquín en el seno de Ana, Dios pone la mano en ese momento y la exime de toda culpa de mancha original de pecado. O sea, la fiesta de la Inmaculada Concepción no es la fiesta de la concepción de Jesús en el seno de María, sino la fiesta de la concepción de María en el seno de su madre. El otro misterio, el de la Nacimiento de Jesús en el seno de María, se va a llamar la Anunciación. Y eso va a ser el 25 de Marzo, nueve meses antes de la Navidad, 25 de Diciembre. Bueno, este misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen se fue como tomando conciencia en la Iglesia, tomando conciencia de esta realidad, que Dios a María, como le va a decir el ángel después, alégrate María, estás llena de gracia. Es una palabra griega, medio difícil de traducir, que es haritomenes. Haris es gracia, es una forma verbal que significaría algo así como la completamente llena de gracia, la preferida, la excepcional, diríamos. Y ese misterio la Iglesia lo fue tomando conciencia hasta que al final la Iglesia llegó a proclamarlo públicamente como una verdad de fe, una de las tantas verdades que tiene importancia en nuestra vida. Por eso, cuando en este Adviento celebramos, hemos celebrado en estos días pasados, la fiesta de la Inmaculada Concepción, celebramos la misericordia de Dios, que le regaló a María por los méritos, previendo los méritos de Jesús, le regaló la gracia de nacer sin ningún tipo de mancha de pecado y por lo tanto de tener un corazón totalmente disponible. Nosotros nacemos medio abollados todos, pero la gracia de Dios va supliendo y va ayudando. En caso de María, originalmente fue concebida sin pecado y después estuvo disponible para Dios. Nosotros, que también hemos nacido en esta carne mortal y pecadora, que el Señor nos vaya por su gracia, la misma que le dio a María, la gracia de llegar un día también sin pecado a la presencia de Dios por los méritos de Cristo. Ustedes ven que hoy me largué medio en teología. No es fácil a veces explicar este tipo de cosas. Es decir, es más fácil, yo diría, los misterios. Se dice que no son para explicarlos, sino para admirarlos. No son tanto para comprenderlos, cuanto para celebrarlos. Por eso celebramos con alegría, hemos celebrado con alegría, esta fiesta de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre. Dios bendiga a María en este atiento, ella, en la Sagrada de Cristo, que esperamos entre nosotros cada día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.